Y arriba mi posto de Gamboa, ¡sí señor! El 25 de abril empieza una fiesta muy religiosa En honor a la Santa Cruz, por ser tan linda y tan milagrosa Y el 25 comienza y termina el 4 de mayo La bajan de la cima del cerro, con mucho gusto y agrado Viene mucha gente a pie, también muchos a caballo Las siguen las bandas de guerra, también todos sus soldados También adornan las filas, reinas y los reyes de aquel hermoso poblado El señor cura del pueblo, ya en el templo los está esperando Oh Santa Cruz milagrosa, todos tus cielos te aclaman Y cada dos vente al altar, también su llanto derrama Te agradecen el milagro, de propios y familiares Ya que unos volvieron a casa y otros sanaron sus males Por Santa Cruz milagrosa, también te adornan con flores Ahí se miran gladiolas, lirios y claveles Del campo son los mejores Aunque debo mencionarles Que sobresale las rosas Y afuera se escucha alegre Un son con las vanidosas Un saludo para todo el municipio de Panuco Zacatecas Un saludo para todo el municipio de Panuco Zacatecas Y este empozo de Gamboa Donde resurge este evento Y el señor cura del pueblo Celebra otra misa Con mucho gusto y contento Y el señor cura del pueblo Celebra otra misa Con mucho gusto y contento Y arriba mi posto de Gamboa Si señor Amor 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 ¡Gracias!